Vente Con una foto de cuando era un niño Vente, tengo muchos agujeros en el brazo Cada uno es de un abrazo Que quise darte y tú no hacías caso Vente, pero espérate un ratito que me inyecte Tu mirada en dosis que me vienen ganas Porque siempre estás ausente Vente, que ahora aprieto el émbolo más fuerte Para que vengas a verme Y luego te desvaneces Y luego te desvaneces Y la infecta jeringuilla es tu cuerpo Y me parece que me devuelve la vida Y es a ti a quien me devuelve Tu camino es mi brazo Tu destino es mi vena Por haberte conocido Tengo encima esta condena Pero no quiero abstinencia Quiero alterar mi conciencia Y al cerrar los ojos verte a ti Y aunque me muera Y aunque me muera Sangre No me importa si contagio mi sangre Porque cuando veo tus ojos todo arde Y me consumo despacio Y me consumo despacio por tocarte Sangre Que se quedó envenenada en una tarde Cuando conocí a mi ángel E hicimos el amor E hicimos el amor en cada parque Sangre Que brotó en cada palabra que nos dimos En cada beso, en cada pico Hasta que me abandonaste Sangre No quiero desintoxicación No quiero desintoxicación de nadie Que no estoy intoxicado Si no es por encontrarte Si no es por encontrarte Y la infecta jeringuilla Es tu cuerpo Y me parece que me devuelve la vida Y es a ti a quien me devuelve Tu camino es mi brazo Tu destino es mi vena Por haberte conocido Tengo encima esta condena Pero no quiero abstinencia Quiero alterar mi conciencia Y al cerrar los ojos verte a ti Aunque me muera Solo dinos No quiero desintoxicación Gracias por ver el video.